El director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Canal 6 de Col Cable no se hace responsable de tales comentarios. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este espacio de Comunidad al Día. El día de hoy tenemos invitados muy especiales, sorpresas e invitaciones para que usted no se despegue de la señal del Canal 6 de Col Cable Televisión. Gracias a quienes se conectan a esta hora con nosotros. Y por Facebook recuerdo que estamos como Canal 6, 6 en Número Seguido de Col Cable para que usted siga nuestra transmisión, siga pues los que vamos a tener el día de hoy. También tenemos línea directa 329-7889 para que comparta sus comentarios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de saludarlo y darle la bienvenida, quiero saludar a mi compañero Enrique. Enrique, buenos días, ¿cómo amaneció? Bien, Angélica, buenos días. Y a nuestro invitado y a todos nuestros televidentes, tengan todos ustedes bienvenidos aquí a Comunidad al Día. Bueno, recordamos que este es un invitado ya de la casa, de Canal 6 de Col Cable, Comunidad al Día. Nosotros estuvimos en el barrio San Jacinto, en nuestro primer programa de Comunidad al Día, estuvimos acompañando, hicimos un recorrido visibilizando las problemáticas de este barrio, de la localidad Cuarta de Bogotá, y pues también ha estado en los estudios de Canal 6 de Col Cable. Bienvenido una vez más. Se trata de Miguel Cicuentes, él es presidente del barrio San Jacinto. ¿Cómo está? Muchas gracias, Sandra. Muy amable, muy gentil por esta invitación y aquí al compañero Enrique Casas. Bueno, hace un año, ¿no, Angélica? Que fuimos prácticamente al barrio aquí de San Jacinto, localidad Cuarta de San Cristóbal. Vamos a hablar con este invitado porque estuvimos haciendo recorrido en ese tiempo para preguntarle a él como un poco lento, pues porque realmente hay problemas de transferir las casas, ya que muchas de ellas son de herencia. Entonces, pues los hijos como que no quieren salir y hay algunas casas todavía que no se han podido concretar su venta con el IDIJER y con la Caja de Vivienda Popular. Sin embargo, ya hay más o menos unas 20 casas en las cuales ya realmente las han demolido, pero eso ha traído una cantidad de consecuencias porque tomar una casa, romperla, dejar ahí un vacío que está al lado de una quebrada, pues eso implica que todos los amigos de lo ajeno y todas las personas que llamamos entre comillas indigentes, pues se tomen estas casas, estos espacios, porque ya no son casas, y eso hace que se presente mucha inseguridad. Es difícil pasar por ahí, yo les recomiendo a todos los habitantes que nunca pasen solos, que siempre utilicen los caminos donde hay más trascendentes que toda esa cosa, pero sin embargo hay algunos despistados que pasan por ahí y preciso que la inseguridad, alguien de los que están acechando a la gente, pues los asaltan, los atracan, en fin, sobre todo las damas, ¿no? Las damas, ellas por su afán de salir al trabajo, cogen el desecho más fácil y preciso caen ahí en esa cosa. Entonces esa es una de las cosas que yo pasé a la dirigir en una carta en la cual exponía toda esta problemática y la dirigía porque yo considero que ellos son los dueños y ellos tienen que responder por sus bienes que tienen ahí, ¿cierto? Entonces ellos me decían que no, que en cuanto a la seguridad, eso era la alcaldía. Entonces le pasaron ese problema a la alcaldía, pues la alcaldía le pasa a la policía y lo que hace la policía nada más. Sí, eso quería preguntarle, Miguel, ¿cómo ha sido la respuesta de la policía ante este caso? Porque ya lleva más de un año esta problemática en este sector y pues se visibilizó por el canal CIS de Colcable, por el programa Comunidad al Día, en donde pues se comprometen tal vez a hacer mayor presencia en este sector, pero ¿cómo ha transcurrido en todo este tiempo? Bueno, mira, inicialmente la policía ha hecho algunas reuniones, yo he participado como en 13 reuniones que ellos han hecho para que se les cuente los problemas que hay, en fin, y pues ellos dicen que están tomando las medidas del caso, pero uno ve que realmente no se ve realmente la presencia. Yo les decía, y aquí valga la acotación, por ejemplo, con un comandante que hubo ahí, que por algunas circunstancias estábamos reunidos presidentes ahí en el CAI y me preguntaron algo, me dijeron, pues lo que pasa es que tiene que haber presencia de la policía, y yo no quiero es que a todo momento, como dice la policía, que es que yo quiero que cada habitante tenga policía, no, eso no es, lo que pasa es que si ahora están motorizados, están en mejores condiciones, pues que al menos se vea como la presencia, la rotación, la moto con el policía y toda cosa. Yo les ponía un ejemplo, les decía, mire, hace años, años, cuando existía aquí en Bogotá, que eran los par de policías, ustedes los veían a policías, dos policías por las calles y toda esa cosa, día dos, iban por todas las calles y se veía al policía, ahora no se ve un policía, no se ve un policía por ningún lado, se llama al CAI y se llama, que no, que eso pasa al cuadrante, el cuadrante, sí señor, voy para allá y se demora ya cuando han sucedido todos los casos y ya, pues ahí nada. No estoy diciendo que la policía no cumple su trabajo, a lo mejor es de pronto que no hay suficiente personal para hacerlo, Bueno, así es, también recordamos que al lado de este sector existe una quebrada, en donde pues esa quebrada también sufre problemas con el medio ambiente, está totalmente contaminada, ¿cómo ha sido el trabajo de la comunidad tal vez para rescatar o tal vez para mejorar esa problemática que existe en ese sector? Bueno, mire, realmente la comunidad ha asimilado mucho esto y ha tratado de que lo posible no utilizar la quebrada como botadero de basura, pues ha disminuido totalmente el botadero de basura, pero nosotros tenemos un gran problema porque en la parte alta donde queda el barrio La Nueva Gloria, ahí fluye una quebrada, una quebrada que está contaminada, no recuerdo exactamente el nombre de la quebrada, y esa es la que está contaminando la quebrada de la Chihuasa, porque si ustedes van del nacimiento de la quebrada que queda en el canal del Suque, ustedes bajan todo el recorrido, porque hemos hecho ese recorrido, y exactamente toda el agua que viene, hasta antes de esa quebrada, de fluir esa quebrada, la quebrada de la Chihuasa, el agua es limpia, a partir del barrio La Nueva Gloria, ahí comienza la contaminación, toda la quebrada con todas las conexiones que ha hecho el acueducto, con todas las cosas que se botan ahí, porque eso es del acueducto, eso es del acueducto, y desde el 2013 se hizo, comenzaron a hacer la famosa recuperación de la quebrada, del 2013, llevamos 5 años, vamos para 6 años, y cada que pueden, hacen que van a hacer una reunión para volver a dinamizar, para poderle contar a la gente lo que se va a dar la quebrada, pero yo decía, pero si nosotros con el acueducto hicimos algo que era la recuperación en el cual dimos todas nuestras ideas para que eso fuera lo mejor que se pudiera, porque eso no es canalizar, ahí no van a canalizar, ahí van a recuperar, que es muy diferente, que es colocar árboles... Miguelito, antes de continuar con este tema de la quebrada de Chihuasa, vamos a una notica que hicimos también en el Día Comunal, que también asistió, para que los televidentes vean, digamos, la organización de la localidad cuarta, cómo lo fue en este paseo y la gente lo que opina de los comunales que asistieron a este evento y también que asistió Miguel. Esta es la nota que presentamos. Estamos aquí precisamente en el Congreso Comunal, ¿cómo les ha ido y qué van a aprender de este Congreso? Ha sido una convocatoria muy amplia, en donde han citado a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal con sus grupos de trabajo para que acompañemos este proceso. Como todo, en todos los procesos es una cuestión muy complicada, hemos venido la gran mayoría, faltaron unos cuantos, esperamos encontrar de este Congreso salir de ciertas dudas que se tienen frente a algunas responsabilidades que tenemos hacia los compromisos relacionados con la Ley 743 y lo último que ha salido con relación a la nueva norma que expidió el presidente de la República el año pasado. Bueno, ¿cuánta gente viene o acompañaron de usted su Junta de Acción Comunal? Mi Junta de Acción Comunal inicialmente fueron invitadas cuatro personas, finalmente logramos asistir diez personas de mi organización de Ciudad de la Parque de la Roca. Bueno, ¿usted a cuántos congresos ha asistido por parte de la Junta de Acción Comunal durante el tiempo que usted lleva en la Junta? La primera vez, la primera vez es que lo he dicho cualquier cantidad de veces, jamás en San Cristóbal, en 23 años que yo vivo viviendo en San Cristóbal, jamás había habido una administración con tantos procesos adelantados. Un alcalde local como el doctor José Ignacio Gutiérrez, que se ha caminado de extremo a extremo, de oriente a occidente, de norte a sur, la localidad de San Cristóbal, nunca jamás había habido una persona como ella, como este alcalde, que ha logrado conseguir para todas las comunidades que se han querido unir al proceso, porque igual también hay personas que no les gusta, no ven las necesidades en los barrios, pero le pongo un 95, 98% de todos los barrios en la localidad de San Cristóbal, que han logrado muchas cosas. Con relación a los congresos, jamás había sido invitado a un congreso, han pasado cosas extraordinarias con esta administración local. Bueno Giovanni, un mensaje a las personas que no vinieron a este congreso, que fueron invitadas, envíales un mensaje a ellos, como para que hagan parte de la Junta de Acción Comunal, que hagan parte precisamente de estos procesos. A esas personas que no vinieron, comprendiendo de pronto algunos asuntos personales, que no les haya permitido cumplir, pero también decirles a aquellas que no vinieron por cualquier compromiso distinto a un capricho personal y contarles que se perdieron de un gran encuentro. Invitar a todas esas personas que adquirimos compromisos, que estos dineros que se utilizan son recursos de la localidad para beneficiarnos a nosotros y que por no asistir, perdamos tanto dinero por aquellos que no asisten y participan de estos compromisos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 A ser parte de nuestra diversión Contamos con servicio de magia Payasos, personajes, Disney Malabares, títeres, saltarines Globoflexia Y pintucaritas Desde un payaso hasta un circo Si no quieres salir de tu casa Con tan solo una llamada Solicita el show de Minutico O elige la temática Que se adapte a su fiesta Minutico Show Cuenta con una gran experiencia En fiestas infantiles Ferias y fiestas Eventos nacionales e internacionales Minutico Show Risas, alegría y buen humor Comuníquese ya Al 311-853-0797 O escríbanos A nuestro correo electrónico MinuticoShow ArrobaHotmail.com Y visítenos en nuestras redes sociales Un saludo para ustedes Y lo hago con mucho esmero De parte del 7 almuerzos Y de acá del chicanero Entonces que papá les habla el chicanero De ser un huevo a Quindío Un tipo que tiene mucha mucha plata Pero mentiroso si no soy Oiga con decirle que estoy en los estudios De Colcable Televisión Canal 6 Para invitarlos al magazine De Bienvenida a la Mañana De 8 a 10 O síganos en las redes sociales O contáctame Al 322-255-8923 ¿Sí o no papá? Hola mis amigos ¿Cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El 7 almuerzos Invitándolos a que conozcan más De nuestro show Reviviendo el Poetor Colombiano Show cómico musical Contactemos al 320-808-1712 Para hacer reuniones empresariales Familiares No se los olvide 320-808-1712 Hola Bienvenidos a su programa Con sentido Les habla Emilio Paso El Tren Valencia Entrenamos en el Parque de la Florida Resistencia Y entonces Haciendo la vuelta Se me escondió en una caneca Se me escondió Y lo pillé ¿Por qué se escondió? No quería entrenar No quería entrenar El alma y el espíritu de este programa Encontrar a las personas Detrás del personaje Los días no acaban Atención amiguitos Ustedes que son parte fundamental De nuestro programa Queremos invitarte A participar con nosotros ¡Los esperamos! Usted, amiguito Angelito que sabe cantar Bailar, dibujar Aquí, aquí Con las puertas abiertas En su programa familiar Minutico Kiss ¡Los esperamos! Con el cable televisión Canal 6 Aquí Minutico Kiss y Chispín Los estamos esperando ¡Y eso! Gracias por continuar con nosotros en Comunidad al Día. Bueno, estábamos viendo esta notica que hicimos, este paseo de Asojuntas de la localidad Cuarta de San Cristóbal a Girardot, donde fueron muchísimos comunales. Miguel, háblenos un poquito que usted asistió a este evento, ¿cómo le pareció? Bueno, primero hay que resaltar que el día comunal está instituido en la ley 743, el artículo 73 de nuestra ley dice que el segundo domingo del mes de noviembre se celebra el Día Comunal en todo Colombia. A través de Asojuntas se trató de cuadrar con la alcaldía para que se hiciera este congreso comunal y pues realmente tuvo buena respuesta de parte de la administración local dirigida por nuestro alcalde José Ignacio Gutiérrez, a quien le damos las gracias porque realmente fue un evento bien organizado, estuvimos muy contentos, además de tratar temas muy importantes que trataron allí, no se fue de paseo, sino se fue a trabajar, se trataron temas como la participación, la democracia y participación, se trató sobre política comunal, o sea, el comunal también dentro de la política, la diferencia de género de la mujer y el líder, el líder comunal o el líder en general. Estos temas que son muy interesantes, muy importantes, en los cuales hay mucha cosa que tratar y trabajar, sobre todo con nuestros comunales. Sí, y vamos a otra noticia, vamos a enviar una noticia también de otro líder comunal, un presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gloria San Miguel, él es César Paiva, también que participó en este evento. Veamos esta nota. Esperamos aprender a conocer más nuestra organización comunal, a fortalecernos como equipo, a darle la participación a los jóvenes y a las mujeres para que ellos aprendan y se entreguen más hacia el trabajo comunitario. ¿Cuántas personas o compañeros de su Junta? De mi Junta de Acción Comunal vienen conmigo tres personas, la tesorera de mi Junta, una conciliadora y la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Dos días en este Congreso, ¿cierto? Dos días vamos a participar en este Congreso. César, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Enrique. Con las opiniones precisamente de los comunales que asistieron a este paseo, Miguel, ¿cómo le pareció, digamos, la persona que dictó esta conferencia? Pues realmente él iba con una serie, como se llamamos nosotros en la época comunal de Pergamino, ¿no? Pero realmente yo que he estado en la Federación Comunal, en la Asociación, en la Acción Comunal de Base, yo lo conozco, pero me parece que realmente puede ser un buen profesional, pero falló, falló en la conferencia, realmente fue, por no decirla grave, si no quiero utilizar el término, pero realmente no convenció. Inicialmente toda la audiencia que fueron 400, perdón, hay que resaltar que fueron 400 comunales que fueron a este Congreso, entonces no quedaron nada contentos de la reunión. Miguel, vamos a enviar otra nota de otro también líder de la localidad Cuarta de San Cristóbal, Jairo Pulgarín. Esto es lo que dice en esta nota también, en este paseo que hicieron aquí a Giraldón. Veamos la nota. Tenemos pendientes hacer una ardua labor para que la comunidad entienda que en las juntas de acción comunal luchamos por el beneficio común. Estamos procurando fomentar en las juventudes y en las mujeres su participación para que el movimiento, si es que se le puede llamar movimiento a la organización comunal, no se acabe. Estamos pasando una aguda crisis debido a la falta de sentido de pertenencia de las comunidades. Y el gobierno ha entendido que no puede dejar acabar a las juntas de acción comunal y por eso hay una serie de incentivos que van a lograr que los ciudadanos atiendan este quehacer que lucha por el mejoramiento de las condiciones sociales, de una mejor vida digna para todos los habitantes del territorio, de la localidad y de todo Bogotá. Bueno, Jairo, como líder, como presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de las Brisas, ¿cuánto lleva el presidente y cómo ha sido la participación de las personas que le ayudan en su junta? Bueno, ha habido una verdadera crisis porque no se comprometen en los cargos en los cuales han sido elegidos. Ya llevo 19 años como presidente de la Junta de Acción Comunal, no porque yo haya querido permanecer tanto tiempo en ese cargo, sino porque en mi barrio las condiciones sociales, las condiciones de pobreza, la falta de cultura y la falta de sentido de pertenencia, pues no han logrado que saquemos adelante un poco más nuestro barrio. Por eso yo no lo he dejado de caer y sigo sosteniendo a la Junta de Acción Comunal. En realidad no hemos sido más de tres o cuatro personas las que trabajamos y eso pues tiene que cambiar. Y ahora con las nuevas disposiciones nos están diciendo que todo el mundo tiene que trabajar en los cargos en los cuales se han hecho elegir y bueno, pues vamos a jugarle a eso. Esa es la idea. Bueno, esta es la notica que estamos presentando precisamente a Jairo Pulgarín, presidente del barrio Labrisos. Él lo que dice, 19 años en la Junta de Acción Comunal como presidente. Miguel, ¿usted qué opina de estas personas que duran tanto tiempo en un cargo como presidente? Y precisamente nosotros hablábamos allá con unos líderes y yo les preguntaba, ¿cuánto tiempo lleva de presidente? Llevan 20 años, 21, 22 años. Pero andan solos. Yo no sé qué pasa precisamente con la Junta de Acción Comunal. Para que me le dé un resumen a los talidentes, qué es lo que pasa en la Junta de Acción Comunal porque no hay participación. Bueno, esto hay una anécdota. Cuando yo estaba en la Federación Comunal de Bogotá, resulta que llegó nuestro director, el doctor Hernández, y nos decía que, nos dijo ahí ante todos los federados que debía haber un cambio. Cuando dijo de cambio, dijo de personas. Y yo fui uno de los que le dije, doctor, nosotros realmente necesitamos el cambio. Y yo precisamente en mi comunidad siempre he estado ayudando a los que están en la Junta de Acción Comunal para que formarlos como líderes, para que nos reemplacen. Pero resulta que tenemos un mal acrónico. Y es que cuando se nombran las Juntas de Acción Comunal, las directivas de la Acción Comunal, a propósito, quiero decirle que lo indica en abril del 2020, en la segunda semana de abril 20, son las nuevas elecciones de Juntas de Acción Comunal. Nuevas elecciones, Miguel. Miguel, pero ¿qué le parece si después de una pausa de comerciales seguimos hablando de este tema? Porque tenemos compromisos, entonces los invito a ustedes a que no se despeguen de la señal de Canal 6 de Colcable Televisión porque ya volvemos con más de Comunidad al Día. ¿Qué tal amigos? Soy Elkin Ospina, conferencista, motivador y numerólogo y quiero invitarlo para que me acompañe el 19 de mayo a las 11 de la mañana a una gran conferencia de prosperidad y de numerología. Ese día voy a entregar un solo número de cuatro cifras para que usted gane en la parte económica. Usted que tiene problemas económicos y laborales, asista 19 de mayo a las 11 de la mañana a esta gran conferencia. Ahí en pantalla aparece el número telefónico para que se pare su cupo. No falte. Un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero de parte del Siete Almuerzos y de acá del chicanero. Es que papá les habla el chicanero de Geno Waking Dio, un tipo que tiene mucha, mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión Canal 6 para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10 o síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923. ¿Sí o no papá? Hola mis amigos, ¿cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El Siete Almuerzos invitándolos a que conozcan más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano. Show cómico musical. Contáctenos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares. No se les olvide, 320-808-1712. Hola, bienvenidos a su programa Con Sentido, les habla Miguel Paso. El Tren Valencia entrenamos en el Parque de la Florida, Resistencia, y entonces haciendo la vuelta se me escondió en una caneca, se me escondió y lo pillé. ¿Por qué se escondió? No quería entrenar. No quería entrenar, sí. El alma y el espíritu de este programa, encontrar a las personas detrás del personaje. Unc街 del complementaje. Unc街 del telenavocus. El contorno del telenavocus. Gracias por continuar con nosotros en Comunidad al Día. Bueno, Miguel, estamos hablando de las juntas de acción comunales, estamos hablando precisamente de las elecciones que van a haber el próximo año. Hagámosle un resumen muy corto a los televidentes, las elecciones que van a haber, y estamos precisamente hablando que hay mucha gente que lleva muchos años en la Junta de Acción Comunal, y eso debido a que, porque nosotros precisamente hemos visitado tantos barrios, tantas juntas de acción comunal, y la única persona joven que hay en una junta fue la niña arriba del barrio Laureles, de la localidad cuarta de San Cristóbal. Entonces, el resto son gente pues ya mayores, de pronto que nacieron en ese barrio, fueron los fundadores de los barrios, aunque esta niña es muy joven, pero nació ahí y todavía sigue viviendo en este barrio. Y hablarle un poquitico a la gente, digamos, las elecciones que van a haber el próximo año, para que se van a ir preparando, se van a ir capacitando, y que vayan teniéndole como más sentido de pertenencia el lugar, el sitio donde ellos viven. Sí, realmente lo que debe seguirse es que la gente tome conciencia de que los directivos de acción comunal no son para trabajar por uno o por otro, sino es por toda la comunidad. Entonces, yo sí creo que el sentido de pertenencia que tanto hablamos todos los líderes comunales que estamos metidos en esta cuestión, es que de verdad la gente tome conciencia de que lo que hace la acción comunal es para bien de todos. Sin la acción comunal, me atrevo a decirlo categóricamente, que no existiría nuestro país tal como está. La acción comunal, a partir del año 58, de la ley 19 del 58, se creó la acción comunal en Colombia, pero la acción comunal nació en Francia, y fue una cosa muy buena para todo el mundo. Nosotros tenemos más o menos 6 millones de afiliados a las juntas de acción comunal, 37 federaciones, un sinnúmero, el indicador no recuerdo, 200 y pico de asociaciones comunales. Y realmente no es que nosotros, los que llevamos uno o dos periodos, queramos centralizarnos en las juntas de acción comunal como directivo. No, es que la gente no da respuesta a las necesidades de su barrio. Pero sí cuando nosotros ya estamos, los que estamos en las directivas, entres y comienzan a pedirnos, a solicitarnos, a que no estamos haciendo nada, que se está... No, es que eso, la juntas de acción comunal, yo siempre he dicho, la juntas de acción comunal no son los directivos, la juntas de acción comunal son toda la comunidad. Eso es juntas de acción comunal. Bueno, nosotros fuimos hace unos años precisamente a Bucaramanga, hicimos una nota precisamente allá, con el programa que yo dirigía, el despertar comunal, y hablábamos precisamente con la comunidad, hablábamos también con los comunales, y eso es exactamente lo que es en Bogotá, es en otro departamento, precisamente la falta de colaboración de las personas que entran a una junta de acción comunal. Entonces, por todo lado es igual, igual las mismas problemáticas que tienen en otro departamento, lo tenemos nosotros aquí en la ciudad. De todo, de todo, eso es igual. De todo, eso es igual. Pero hablemos un poco de cómo se ha desarrollado durante el año que ha pasado, que Comunidad al Día visitó el barrio San Jacinto, cómo se ha desarrollado este barrio, sigue lastimosamente igual con las mismas problemáticas. Sí, realmente sigue con las mismas problemáticas, yo soy sincero, no voy a decirles que no. Bueno, pues hemos, pues realmente lo único es que siempre se ha conseguido la reparación de una vía, que nos dieron muy buena quedó, el alcalde pues realmente ha ejecutado lo que se había presupuestado anteriormente, y pues con lo que seguramente el presupuesto de ahora se hizo una vía que no es propiamente arteria, pero que realmente responde a la necesidad de la gente. Quedó muy buena. Bueno, les comento que a partir del momento de que hemos luchado tanto, yo comencé para que desde hace muchos años, desde por allá desde el 85, a que la avenida cuarta que tanto trabajo ha costado y que así ha dicho muchas veces aquí, la carrera cuarta es todo lo que viene desde la primero de mayo, lo que llamamos columna y toda cosa, y termina en el Cerro Entre Nubes, esa es la carrera cuarta, pero eso fue un proyecto que no se realizó y que no se va a realizar, y que inclusive el IRU ahora ha dicho que va a tocar hacerlo de acuerdo a cómo están las vías, por donde va la carrera cuarta pues hacerlo, porque esa era una gran vía, así usted sabe. Y así mismo como hay problemáticas de Mayabial, hablemos un poco del transporte, de las rutas de transporte, cómo están en la zona de San Jacinto. Los transporte también es un problema porque realmente los SID, nosotros tenemos dos rutas en nuestro barrio, la 7.40 y la P3, y cada uno pasa, por ejemplo por la mañana son 40, 45 minutos que se espera un bus, tiene que esperarse, y claro pasa un superhielo ya, entonces eso es una cosa que no se ha podido parar, han habido muchas reuniones de movilidad en esta cosa, yo realmente, les soy sincero, hay algunas cosas que, algunas reuniones que yo voy, pero yo no voy a todas las reuniones porque yo no voy a perder tiempo, realmente porque se habla y se habla y se habla y no hace nada, se promete y se promete y no hacen ni movilidad, ni la seguridad, realmente es increíble que uno esté perdiendo tiempo. Las entidades digitales piensan que nosotros como líderes comunales, nosotros tenemos el mismo tiempo que ellos tienen, pues lógicamente que ellos tienen ese mismo tiempo, pero a ellos les pagan, en cambio a nosotros no nos pagan, entonces no podemos asistir a todas esas reuniones, que realmente no es que produzcan mucho, porque si producieran mucho, pues uno iría, entonces eso es una de las cosas. Ahora, para terminar eso, afortunadamente ahora nosotros pusimos una demanda hace mucho tiempo, para la carrera cuarta, y ahora por el Consejo de Estado sancionaron al IDU que tenía que hacer la vía, ahora es por una sanción, es que tienen que hacer una parte de mi barrio, nada más, o sea, esa es la cuestión. Bueno Miguel, le agradecemos de antemano por su tiempo y por aceptar la invitación al estudio de Canal Cisco Cable, al estudio de Comunidad del Día, muchas gracias, vamos a seguir al pendiente de cómo transcurre el desarrollo, pues de las problemáticas que se están viviendo lastimosamente en el barrio San Jacinto, gracias Miguel. Muy amable, bueno, a Enrique y a todos los televidentes los invito a que veamos un servicio social, se trata de Sandra Jiménez, ella es habitante del barrio Camino Viejo, ¿verdad? Camino Viejo, Sandra es una televidente también y vive en la localidad Cuarta de San Cristóbal, nos llamó hace unos días precisamente para este servicio social, y queremos que ustedes vean esta nota que es de verdad pues, pues como ayuda a aquella persona porque tiene dos niños discapacitados, entonces queremos que vean esta nota para las personas que quieran colaborarle a ella, pues nos pueden llamar al número mío al 310-309-8211, o llamar a los números del canal para poderle ayudar a esta persona precisamente lo que ella necesita, esta es la nota aquí en el Camino Viejo, local de Cuarta de San Cristóbal. Muy buenos días, mi nombre es Sandra Yané Jiménez Parada, tengo tres hijos, dos de ellos tienen discapacidad, mi hija Karen Sofía Muñoz Jiménez tiene discapacidad desde que nació, mi hija Laura Daniela tiene 12 años, tiene un retraso mental leve, mi hijo tiene cuatro años, no tiene discapacidad, gracias a Dios. Vivíamos por el barrio Las Cruces, pagaba mi esposo 200 mil de arriendo, nos pidieron desocupar la casa, porque la señora que en él trabaja en la chatarería, pidió desocuparla para colocar otra chatarería ahí. Como no habíamos encontrado donde vivir, nos tumbó la casa, nos esperaron desocupar, mi hija de discapacidad se cayó, tuvo férula en su pierna, las cosas se nos dañaron, las pocas cosas que teníamos se nos dañaron, aquí encontramos acá en Camino Viejo, porque nos pidieron desocupar ahí, nos terminaron de tumbar, tocó encontrar acá, lo primero que se encontrará fue acá. Aquí en la casa llevamos un año, hay mucha humedad, mis hijos se han enfermado por mucha humedad, tengo babosas, tengo sacudero, mis hijas se están enfermando mucho, mi hija tiene la discapacidad de que nació, cuando la tuve a ella, tuve una posia neonatal, una falta de oxígeno, ahorita tiene una cuadriplesia y una escoliasis muy fuerte, necesito silla de ruedas de ella, para poderla movilizar, no tenemos cosas que se necesitan, mi hija de discapacidad no tiene colegio, del retraso mental leve no tiene un colegio para ella, necesito un colegio, no tengo la ruta para mis hijos, necesito muchísimas cosas, pierde sus ayudas, porque no tenemos nada para ellos. Mi esposo ahorita se encuentra sin trabajo, él es el jefe del hogar, como podrán ver, es el que paga riendo y se necesitan comprar muchas cosas para ellos y tenerlos en otra, necesitamos otra casa también, si fueran amabilidad, una casa para poder vivir con ellos, más humanamente, quisiera poder llevar mi hija al Roosevelt, o a la Teletón, una parte buena para seguir su tratamiento, porque las terapias que ella hace, no veo avance en sus terapias, quisiera cosas más seguidas para verle avance a la niña, mis hijos necesitan, con la ayuda de ustedes, un colegio para mi hija grande, las sillitas ruedas de mi hija, cosas de la casa, o cosas que le sobren, con gusto lo recibiré, que se necesita eso, un trabajo importante para mi esposo, que es el que nos ayuda, y está sin trabajo, lo sacaron porque el señor dice que después de tres meses, no da a sus empleados lo que necesitan, el subsidio y toda esta cuestión, entonces lo sacaron por eso, ya cumplió los tres meses y lo sacaron, necesitamos un trabajo pronto para él. ¡Gracias! 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 El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, turbo racing, próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad, sueños a todo motor, colcable canal 6, el canal de los motores y de los fierros. ¿Qué tal amigos? Soy Elkin Ospina, conferencista, motivador y numerólogo, y quiero invitarlo para que me acompañe el 19 de mayo, a las 11 de la mañana, a una gran conferencia de prosperidad, y de numerología. Ese día voy a entregar un solo número de cuatro cifras, para que usted gane en la parte económica. Usted que tiene problemas económicos y laborales, asista 19 de mayo, a las 11 de la mañana, a esta gran conferencia. Ahí en pantalla aparece el número telefónico, para que se pare su cupo. No falte. ¡Atención, amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! ¡Usted, amiguito, el clarito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí, Minutico Kiss y Chispín, ¡los estamos esperando! ¡Los esperamos! Y a esta hora agradecemos a las personas que se conectan con nosotros por Facebook. Recuerden que estamos como Canal 6, 6 en número, seguido de Colcable, seguimos aquí en Comunidad del Día. Y como lo había mencionado, desde el comienzo del programa, tenemos una invitación muy especial para todos nuestros televidentes. Sorpresas que traemos para el Canal 6 de Colcable Televisión, para que usted esté pegado a la señal, para que no se despegue en ningún momento. Por eso quiero darle la bienvenida a Oscar David Díaz, él es profesional de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de la localidad de San Cristóbal. Buenos días, bienvenido a Comunidad del Día, ¿cómo está? Angélica, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted tiene una invitación muy especial para todos los televidentes de Canal 6, Colcable, y especialmente para quienes viven en la localidad de San Cristóbal. Cuéntenle a los televidentes de qué se trata. Bueno, así es, Angélica, pues amada comunidad de la localidad de San Cristóbal, desde la Alcaldía local de San Cristóbal venimos implementando una serie de estrategias de comunicación con el fin de informar a nuestra comunidad, con el fin de que las cosas que suceden en el territorio puedan tener un realce, puedan ser visibilizadas y así mismo que la comunidad se entere de lo que sucede. Por tal motivo, pues hemos creado, como lo acabo de mencionar, diversas estrategias, entre las cuales se encuentra la emisión de un programa, un magazine televisivo, acá con Colcable, el cual estaremos comunicando mensualmente. Nuestro programa se llama Cuarta Voz TV. Va a ser un formato interactivo, un formato tipo magazine, donde ustedes nos van a preguntar a nosotros como administración, y vamos a dar respuestas a esas inquietudes que tanto tiene la comunidad. Pero cuéntenle un poco a los televidentes de qué se trata Cuarta Voz, porque podemos verlo en televisión, también podemos escucharlo en una emisora acá en la localidad de San Cristóbal, también está en un periódico digitalmente. Por todo lado, la localidad de San Cristóbal va a poder ver y escuchar Cuarta Voz. ¿De qué se trata? ¿De dónde nació este proyecto? Podemos decirlo así. Bueno, qué chévere que se pueda hablar de Cuarta Voz. Cuarta Voz ha sido un medio tradicional, un medio de comunicación impreso, un periódico digital que tiene la alcaldía local de San Cristóbal, precisamente para comunicar todo eso que ha sucedido en los diferentes periodos a la comunidad. Desde hace 20 años, el periódico opera acá en la localidad, sale a través de los diferentes proyectos que se ejecutan desde el fondo y normalmente se emiten, no sé, bimensualmente 5.000 ejemplares durante un año, entonces más o menos anualmente salen 5 ediciones de Cuarta Voz. Hasta el año pasado, únicamente era una edición empresa. Desde el año pasado, la alcaldía implementó entonces una serie de estrategias para potenciar Cuarta Voz con el fin de que Cuarta Voz no solamente se quede en la versión impresa, en los 5.000 ejemplares, sino que pueda llegar a todo tipo de público. Realmente, pues tenemos una comunidad que es interesada en informarse, que le encanta leer, que le encanta conocer qué sucede en su territorio, pero pues no pasa del periódico. Entonces, lo que quisimos hacer fue volver Cuarta Voz digital. Ahora Cuarta Voz tiene tanto la versión física como una versión digital. Cuarta Voz aparece en una página web digital como CuartaVoz.com, allí alojamos diferentes contenidos diarios, semanales y mensuales que van sucediendo, pues de las diferentes noticias y acciones que van sucediendo en San Cristóbal. Ahí la comunidad puede consultar diariamente pues como toda la información y bimensualmente cuando sale el ejemplar impreso también se carga en una versión digital pues para que las personas lo puedan consultar digitalmente. Pues la idea es que lo puedan conocer, sin embargo, les hago como un adelanto de lo que es el sitio. El sitio web es pensado para que toda la comunidad se informe en general, teniendo en cuenta que ahora todo el mundo hace uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, hacen uso de los dispositivos móviles, bien sea cuando están en una reunión, cuando salen de una reunión, cuando van en un bus, etc. Entonces, pues, tenemos los dispositivos, lo que hacemos es generar los contenidos para que las personas puedan acceder a la información. Adicional a esto, CuartaVoz en este momento tiene una versión incluyente para las personas con discapacidad. Es el primer sitio web, de hecho, es la primera propuesta comunicativa que parte de lo tradicional o lo convencional a romper como otros esquemas. Este sitio web tiene como unas funcionalidades, como lo acabo de mencionar, para personas con discapacidad, en donde una persona que de pronto no ve muy bien tiene la opción de ampliar los contenidos, darle como una especie de lupa y ver las letras más grandes. Eso por un lado. o para las personas que de pronto no ven, tenemos un voiceover, un lector de artículos, entonces la persona que ingresa a uno de los artículos en la página web simplemente a través de la accesibilidad que tiene el sitio ingresa a la parte de leer artículo y a través de un robot de Google se va leyendo el artículo general desde el título, la descripción hasta la nota completamente. Eso en cuanto a sitio web. por otro lado tenemos una aplicación móvil que se llama Cuarta Voz, entonces ya tenemos Cuarta Voz en versión física, ahora Cuarta Voz digital en la web y ahora una aplicación móvil que se llama Cuarta Voz la cual en este momento está funcionando netamente como una aplicación para los contenidos del periódico pero queremos transformarla, la 8 la estamos transformando a través de un proyecto haciendo una app multifuncional en donde la comunidad no solamente pueda consultar lo que es el periódico sino que también pueda acceder a otros servicios como direcciones de sitios o entidades distritales presentes en el territorio servicios que ofrece la alcaldía que ofrece como tal también otras entidades y tenemos como una versión muy importante y es un botón interactivo en donde la comunidad de la localidad y la comunidad que descargue la aplicación va a poder interactuar con diferentes secciones que se han implementado en el territorio ejemplo la alcaldía local de San Cristóbal está desarrollando una estrategia desde hace más o menos dos años y medio que se llama gobierno todoterreno de hecho nuestro alcalde en algún momento que estaba acá ha venido dialogando sobre el tema y pues a través del gobierno todoterreno se visitaron los diferentes barrios de la localidad se conocieron problemáticas y pues se les está dando soluciones a esas problemáticas entonces que queremos que cuando la gente ingrese a la aplicación pueda ingresar a ese botón de mi localidad y conocer que ha hecho la alcaldía en el territorio a través de un mapa interactivo supongamos no sé barrio Villa de los Alpes entonces ingresaron al mapa y pudieron ver que ha hecho la alcaldía no solo con GTT sino con otras acciones de pronto en ambiente en cultura etcétera así entonces vamos cuartavoz físico el periódico normal que es el impreso cuartavoz es la versión digital que tiene tanto como la aplicación móvil como la página web y pues una estrategia también de comunicación que es importante que la comunidad la conozca y es que a través de una landing o un formulario de registro estamos generando suscripciones a Cuartavoz las personas que se registren esa información está en la página web cuartavoz.com las personas que se registren y se suscriban como al boletín de noticias van a poder recibir los contenidos de Cuartavoz semanalmente al correo electrónico y a Whatsapp es decir que la comunidad va a estar enterada por los diferentes canales de pronto no va a tener como valga la cotación como la excusa por así decirlo respetuosamente de no estar informados entonces van a tener su periódico físico la versión digital si se suscriben también van a poder tener la información en los correos electrónicos y en Whatsapp así mismo también en nuestras redes sociales pues que es como nuestro principal canal de comunicación y ya volviendo al tema pues de la invitación a través del nuevo proyecto de comunicaciones quisimos entonces también darle a Cuartavoz como otra dinámica pues porque tenemos públicos de diferentes edades de diferentes gustos y pues que frecuentan diferentes canales de comunicación diferentes medios entonces creamos Cuartavoz Radio y Cuartavoz TV Cuartavoz Radio es un programa radial e informativo que estamos emitiendo a través de la emisora Vientos Estéreo cada mes ayer se desarrolló la tercera edición de nuestro programa y por cierto ¿cómo les ha ido? ¿cómo ha sido la acogida de los oyentes de las personas que reciben en la localidad de San Cristóbal frente al programa que están realizando ayer? Bien la comunidad ha recibido pues con total agrado el tema de que le estemos informando por otros medios porque pues si hay algo que nos ha hecho que nos ha hecho media a nosotros en la alcaldía local de San Cristóbal es que muchas veces pese a que comunicamos de pronto no estamos informando muy acertadamente pues porque pues como te lo acaban y va a estar hay públicos para todo entonces cuando ya están viendo que también les estamos ofreciendo otras alternativas de comunicación o más bien otros medios para informarse lo han recibido pues le repito con total agrado han hecho sus participaciones a través de la línea telefónica que nos proporciona la emisora y demás entonces pues la participación ha sido buena bueno hablemos específicamente del espacio que van a tener acá en el canal 6 de Colcable en televisión Enrique porque le cuento a usted a todos los televidentes que es un miércoles al mes ¿verdad? de tres y media a cuatro de la tarde por el canal 6 de Colcable ¿las personas van a tener la oportunidad de interactuar o cuál es la invitación que usted les hace? tal vez vamos a tener aquí al alcalde hablando de algunas problemáticas de algunas situaciones de la localidad de San Cristóbal pues para que ellos estén pendientes y se programen desde allá Bueno Angélica lo importante precisamente es eso poder informarle a la comunidad todo lo que sucede en el territorio ¿sí? acá nuestro alcalde los referentes de las diferentes áreas y demás pues personas de la alcaldía van a estar pues precisamente hablando con la comunidad mostrando que se ha hecho atendiendo inquietudes y demás pues para que la comunidad pueda participar este programa televisivo este magazine lo vamos a emitir durante nueve meses vamos a hacer el primer programa al día de mañana con ustedes mañana a las tres y media tres y media a cuatro entonces pues la idea es que la comunidad esté muy presente que pueda estar pues atendiendo nuestra nuestro llamado informativo pues para que se enteren de todo lo que está sucediendo el programa lo van a poder revisar tanto por pues las redes sociales de ustedes en directo por el canal y pues nosotros también vamos a hacer una réplica por nuestras redes sociales para que pues ampliemos una cobertura y que sea más gente la que se pueda comunicar e informar david muchas gracias por la información que nos trae el día de hoy por la invitación recuerden mañana miércoles 15 de mayo a partir de las 3 y 30 de la tarde aquí por el canal se hizo el cable del programa cuarta voz ya no hay disculpa para que lo vea por todos los medios ahorita lo que necesitamos es que enrique la comunidad participe participe ya tenemos elaborada una estrategia de comunicación 360 porque estamos apostándole a digital al tema radial al tema físico etcétera entonces digamos que ya lo que tenemos es información para que la comunidad se informe y pues digamos que no haya esa excusa de no saber que está sucediendo porque suceden muchas cosas pero de pronto pasan desapercibidas entonces la invitación es que nos sigan nuestras redes sociales son en facebook alcaldía local de san cristóbal nuestro twitter arroba loc san cristóbal así mismo aparecemos en instagram y nuestro canal de youtube alcaldía local de san cristóbal periódico digital cuarta voz punto com la aplicación en este momento se llama cuarta voz se encuentra disponible para sistemas operativos android ios si entonces estamos como muy dispuestos a que la comunidad pues participe con nosotros david gracias gracias angélica nuestros clientes muchísimas gracias la invitación es para el día de mañana a las 3 y 30 de la tarde aquí por el canal 6 de colcable el programa cuarta voz así que usted no se despegue la señal de canal 6 de colcable televisión porque sorpresas les traemos así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy que tengan un feliz día chao chao gücb si no 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 ¡Gracias!